Fin de semana largo, afortunadamente sin víctimas que lamentar. Solamente el día, viernes en la noche, para el amanecer el sábado, una explosión en calle Luis Falcón número 700, la familia Palomino. ¿A causa? Una explosión, artefacto pirotécnico. Todavía no han querido denunciar, no han dicho otra cosa, pero posiblemente por extorsión ya la comisaría está tomando las investigaciones en el caso para verlo. Algunos por temor a represalios. ¿Dónde cayó este explosivo? En las mismas puertas, como podrás ver en la foto, solamente ha habido lo que es daños materiales. ¿Quiénes habitan en esta vivienda? Es una familia, pero no se manifiesta, la familia Palomino. Pero hasta donde se tiene información, ahí vive una doctora. Pero más hasta ahorita no se han querido pronunciar los señores. ¿No han dicho ellos que han venido siendo extorsionados, amenazados anteriormente? La comisaría lo ha tomado en extrema recaución, la información. De repente, como digo, por temor a represalios. ¿Otro detalle que ha habido de repente? El apoyo sábado y domingo se ha trasladado a dos ancianos, uno a la plaza de armas de sexo femenino. Tenemos un hombre en reserva por la familia y el otro ha sido del trébol. Por caídas, la señora ha sido por desmayo y el señor sí por una caída de una escalera. Pero por descuido propio de la familia. ¿Qué edad tienen estas personas? El señor tiene 80 años y la señora tiene 72. Sí. 80 y 72 años. Ahí el llamado a la población hueralina a tomar más medidas de seguridad con las personas de la tercera edad, ya que son unos niños. Se comportan como niños. Y a veces un accidente en ellos puede ser fatal. Ya que no tienen la misma fuerza que tienen los adultos normalmente. Entonces, a ver, algunos también se pierden. Y así como los niños, se toman las precauciones del caso, tomarlo con ellos también. ¿Descuido un poco de los familiares de repente? Es cierto, porque para el señor hemos tenido que hacer esfuerzos de los dos para encontrar los familiares. Ya que en el hospital no había quien lo vea o con quien dejarlo. Entonces, como también apoyo al hospital para que alguien lo pueda ver al señor, hemos salido varias unidades a buscar a sus familiares, porque el señor tenía roto la cabeza. Ahora, ¿los nombres de esta persona? Los mantenemos en reserva a pedido de los familiares que después los encontramos. Y el día de hoy, en horas de la mañana, se encontraba una mototaxi en la empresa Los Naturales, número 40, en el sector de San Pedro Alto. Ya lo estaban desmantelando. ¿Por dónde queda esto, San Pedro Alto? Del mercado modelo hacia la parte de la Chacra, como quien se baja a su del valle, en ese centro poblado, San Pedro Alto. Ya en nuestro patrullaje que tenemos en esa zona, en una zona descampada de un camino que va a dar a la caballeriza, hemos encontrado esta moto, el cual vas a ver en el video y en las fotos, que la estaban desmantelando. Ya parte del motor lo habían sacado, la parte delantera de la llanta, ya, y otras piezas. Al escuchar el sonido del patrullaje de nosotros, a lo que manifiestan los vecinos que han salido favoritos, ya huyendo del lugar, pero ya se han llevado las piezas. ¿Cuántos serían esos sujetos que hicieron los vecinos? Manifiestaron que eran tres. Ya, pero solamente se encontró la moto, se lo ha trasladado al depósito municipal, y a la comisaría para los datos, ¿no? De la moto. Al dueño, todavía no se tiene información de ningún robo, con pérdida. Entonces, se hacen llamados a los dueños, a los propietarios, si es que le han robado su documento, que asisten a su nuevo, para que le den una copia literal y puedan recuperar su vehículo que está en el depósito municipal. ¿Tiene algo que demuestre que pertenece a una empresa? Sí, tienen todo. ¿Y aquí en Persepanes? Los naturales, número interno 40. ¿Número de placa? Está en la placa, está ahí, está ahí. Y ahí lo vas a poder ver, ya no lo he memorizado ahorita, si me memorizo el número interno, que es el 40 y los naturales. Ahí tiene la placa, en la foto, ahí lo van a poder apreciar, ya, ahorita no lo recuerdo, y para que el dueño se acerque, ¿no? ¿Dónde lo habrán robado? ¿Alguna recomendación de repente, como siempre? Extremar las medidas de desconfianza, desconfianza, tanto que en ese sector se producen los robos. Entonces, nosotros, este fin de semana, hemos tenido personal policial, ya gracias al convenio que tiene la municipalidad con la comisaría, en cada una de nuestras unidades, ¿ya? Para ponerle la parte legal a todas nuestras intervenciones, ya que después de la caída de la última banda de cinco personas, que también nosotros contamos con patrullaje integrado. Entonces, ahora, por ser un fin de semana largo, festivo, se han extremado las medidas, y se va a continuar ahora.